INFORMATE MIJIN ¿Qué más mijines como están? Hoy les traigo un nuevo video De John Valverde y Naty Sánchez Juntos en la muñecaza Nos mandamos productivos Camillanding Hora de recomendar videos Alajadas Pero la pared ya si le hicimos cocina Aleña carajo Lobita Shiram No me voy a presumirles El atardecer pues ya me ganó Es una versión grande de Shiram Consulta Ustedes que lo saben todo Y si no se lo saben se lo inventan Desde el pulmón del planeta Hoy sí Alexa enciende el matadero Hoy es un buen día Para resucitar Vamos a hacer respetar A mi pana Aprende la perra a subirse a la cama Shiram peluche y Shiram perrita El perro no se me da cositas Estoy como que alérgico John Valverde estuvo más activo este fin de semana Andaba muy productivo trabajando en nuevos videos para sus páginas Nosotros andamos productivos Camillanding Que más le toca a uno cobre Bueno Pasaba por aquí a contarles que hoy va a haber un video ya de veras en el canal de mi mami Preparando la primera fanesca En la casa Ahora que ya tienen casa nueva Decidieron estrenarla Preparando por primera vez la fanesca en la muñeco cueva También quiso saber si todos sus seguidores ya probaron la fanesca y si les gustó Y cuéntenme Que tal va su viernes santo Ya probaron la fanesquita Luego de su día productivo tuvo un chequeo de sus dientes Cada vez tiene más emoción porque ya le quiten los brackets Hora de recomendar videos Alhajas El primer video es el de su madre Donde preparó la fanesca en la nueva muñeca El de mi mami Donde vino a la muñeca A preparar una rica fanesca En leña Ahí probando en la nueva parrilla El horno no le probamos todavía Pero la parrilla si le hicimos cocina A leña carajo Aprovechó el momento para presumir a sus nuevas mascotas La nueva integrante de la familia se llama Shiran Todos lo vieron muy consentida Lobita Shiran No me parambola En la tarde John tenía la intención de presumir un hermoso atardecer Sin embargo ya no alcanzó porque ya se ocultó totalmente el sol Quería presumirles el atardecer pero ya me ganó Más o menos así se ve ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿Eh? Es una versión grande de Shiran Al parecer John está muy feliz con su nueva mascota Lleva el nombre de Shiran en honor a su pana Natali Sánchez Muchos opinan que no debió dejar de lado al Teo El primero perrito que hizo crecer junto a su expareja Eli Huaminga Yiii Shiran Shiran Bueno Si te cayó bien Significa que es una perrita ¿Perro? ¿Perro o perro? John no conoce mucho de plantas Así que pidió consejos a sus seguidores Ustedes que lo saben todo Y si no se lo saben se lo inventan Tengo aquí una plantita de durazno Y las hojitas se me están muriendo Y no sé por qué Pero analizándole bien Tienen una especie de hongo En todas las hojas El muñecazo podrá desconocer de ese tipo de plantas Pero él sabe mucho de las papas, habas, mellocos Plantas de los páramos Desconozco de plantas Bueno de este tipo de plantas A mí pregúntenme de papas, mellocos, habas De eso, pero ahí sí de frutas, de duraznos Por eso creo que hay mandarinas, de aguacate Eso sí Negado Pero bueno Ahí sí saben qué le pasa a la plantita Déjenme aquí sus sugerencias de Qué tiene y cómo puedo curarla Algo que nadie se esperaba es que Tan pronto John regresó del Puyo Nuevamente estuvo de visita a su pana Nataly Sánchez Desde el pulmón del planeta Ahora sí ¿Para qué te hicimos de inteligente, muñecasa? John quiso aprovechar que su casa es muy inteligente Dijo que por fin iba a dar un buen uso Para encender la luz en el matadero Hoy sí, hoy sí Alexa, enciende el matadero Muy bien ¿Sí sabes por qué es de matadero? No La gente sí sabe por qué es el matadero ¿Por qué? Naty era muy inocente para entender que era el matadero Como ya estuvo asustada dijo que solo estaba de paso y ya se iba a ir Naty se había quedado a dormir en la nueva muñecasa de John Él como buen pana quiso ir a despertarla No se esperaba a ver que Naty estaba durmiendo con las dos Shiran Vamos a hacer despertar A mi pana Que ya es de día y Y no se levanta Al parecer la confianza que se tienen es muy grande John no tuvo que tocar la puerta Para ingresar al cuarto que le dio a Naty para que se quede Para su suerte solo la encontró dormida y no en cosas privadas Y luego por qué aprende la perra a subirse a la cama John llamó a las dos Shiran y le dijo a Naty que ya era hora de levantarse Y lo que no podía entender es como Naty podía dormir con la perrita Ya que el muñecazo le daba cositas Shiran peluche y Shiran perrita Y es hora que se levanten Y la perra No sé ustedes pero A mi me da cositas Dormir con No es con el O sea tengo problemas con el pelo Del perro no sé me da cositas Soy como que alérgico Naty era la nueva mamá de Shiran Así que ella no podía permitir que se quede fuera Porque a ella si le gustan los perros Con razón estás ahí Felizota Ya a levantarse Ambos han estado practicando mucho los bailes en Tik Tok Esta vez si se coordinaron para hacer un trend Dígame que vas a hacer imaginalo Ando buscando money Poto palomeo ando enfocado Después de que Naty ya se despertó Empezó a ayudar a Doña Empera Ambas estuvieron pelando las habas para hacer una comidita Siempre tan humilde Y la ventaja es que se llevan muy bien Cada que está de visita se ponen a grabar unos Tik Toks Esperemos que en el futuro sea su suegra Con sentimiento Con sentimiento Yis Primeros Tik Toks entre Naty y Doña Empera Estrenando su nueva casita Mientras John practicaba su más recién canción en el piano Naty y Sheeran No estuvieron haciendo compañía Supano estuvo presumiendo las nuevas instalaciones de la muñeco cueva Como sabrán Durante la relación que mantuvieron Con John Valverde, Jelly y Huaminga Ambos quisieron tener un perrito El cual representaría un hijo de ellos A ese perrito lo llamaron Teo Obedece a tu papá Oh no Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Después de que decidieron separarse Los dos se olvidaron de el Teito Lo dejaron solo en los páramos a cargo de Doña Empera Ahora John subió historias Donde muestra la nueva integrante de la familia Una perrita denominada Sheeran La cual la cuidará junto a Naty Sánchez ¿Y quién acompaña la guagua? Sheeran Sheeran Sheeran, Sheeran Se me da saluda acá Sheeran, Sheeran Espera acá Después de ver que John ha continuado con su vida Él y Huaminga también se reportó en historias Copiándole al muñecazo Ella también se compró un perrito Al parecer también se olvidó del Teo ¿Ustedes qué opinan acerca de que ambos Tratan de mandarse indirectos comprando nuevos perritos Y olvidándose de su primera mascota? Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like